Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo mejorar sonido en World of Warships. Pues bueno, primero que tienes que hacer es más arriba y izquierda seleccionar ajustes, aquí otra vez seleccionamos ajustes, luego pulsamos aquí en audio que es la tercera opción y aquí tenemos comunes, más abajo seleccionamos obviamente calidad del sonido porque está aquí y más a derecha podemos poner a ultra, alta, baja, por ejemplo, ponemos a ultra, bueno, por ejemplo alta, aplicamos y reiniciamos el juego y bueno, esperamos, tenemos que reiniciar y ya está, así podemos ajustar ya nuestro, bueno, calidad del sonido y bueno, si te gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal, hasta luego.